Bien, son las ocho horas, dos minutos. Ocho políticos se apuntan para las elecciones presidenciales del mes de agosto tras la firma del decreto de muerte cruzada del presidente Guillermo Lazo Mendoza que disolvió la Asamblea y además llamó a elecciones anticipadas. En este contexto damos la bienvenida a Fernando Villavicencio quien es exasambleísta y además precandidato presidencial quien nos acompaña en esta ocasión vía telefónica. Fernando, buenos días, bienvenido. Reciba un saludo desde la capital de la República. Vea ustedes lo que hizo la muerte cruzada, ponernos en un interesante escenario de desafío político, incluso a algunos precandidatos que estaban perdidos por ahí y ahora dicen que vienen a salvar a este país. Un buen día. ¿Qué tal, Fernando? Y en ese escenario, ¿por qué usted decide prácticamente presentar una precandidatura y no más bien seguir en la trinchera como bien lo hizo desde la Asamblea Nacional? Hay retos que deben cumplirse más arriba al más alto nivel del poder y lo que ha visto este país es que en los dos últimos gobiernos, tanto del presidente Moreno como de Guillermo Lazo, no hemos logrado, el país no ha logrado principalmente cumplir con uno de los grandes objetivos que es la lucha en contra de la corrupción, de la impunidad y la recuperación de los dineros robados y perdidos de la plata a mala vida. Ese es uno de los componentes. El otro es la incapacidad de los dos gobiernos, principalmente de este, de enfrentar con valentía al crimen organizado. El desafío que le corresponde a la sociedad ecuatoriana es sepultar y demoler a estas mafias, empezando por las mafias políticas que están coludidas con el narcotráfico y otras estructuras delictivas. Se trata de devolverles seguridad a los ecuatorianos para que pueda garantizarse inversión privada nacional y extranjera, generación de empleo, tranquilidad. Y reitero, esta lucha es principalmente en contra de estas mafias políticas corruptas del crimen organizado que han generado muerte en el pueblo ecuatoriano. Fernando, hay quienes dicen de que usted es el candidato del oficialismo. ¿Esto es cierto o no, Fernando? Bueno, hay que preguntarle a los ecuatorianos. La ruta del gobierno es una ruta distinta. Yo no tengo nada que ver. Yo provengo de una organización que se llama Gente Buena y no tengo ningún acuerdo político con el gobierno. He sido crítico en los dos años de gestión, en los grandes temas de corrupción principalmente. Y cuando me ha correspondido respaldar las causas buenas, hay que hacerlo. Un político decente tiene que actuar así. Sin embargo, Fernando, por el tan corto tiempo que hay para todo el montaje desde el CNE, la convocatoria de elecciones y también desde el momento que tantos partidos van a presentar a sus candidatos, que es prácticamente algo tan fugaz, es el momento de las coaliciones. ¿En el caso de ustedes, van también a hacer acuerdos con otros partidos políticos? Sí, yo provengo de este tejido social político que se llama Gente Buena a nivel nacional, pero aún no tenemos un registro oficial electoral. Hemos acordado con el movimiento Construye Listas 25 y no se descarta que en las próximas horas, en los próximos días, podamos articular un acuerdo mucho más amplio. ¿En qué se basa la propuesta electoral de Fernando Villavicencio para la presidencia de la República? Vamos a derrotar a las mafias. Primero, nadie lo ha hecho, nadie lo quiso hacer. Con la ley, la constitución y las armas de la fuerza pública, someter a las mafias políticas. El país debe entender que el narcotráfico se sostiene en un país como fue en Colombia y es ahora en México, solamente con la connivencia y el apoyo de actores políticos del poder político. Yo he revelado esos vínculos, por eso la primera consigna es vamos a derrotar a las mafias políticas, a las mafias del narcotráfico, a las mafias de la minería ilegal, que están destruyendo los principales sistemas hídricos del Ecuador y las áreas protegidas. Y ahora que acaba el Consejo Nacional Electoral de unificar la consulta popular por la defensa de Yasuní, esta ha sido una de las mayores causas que yo he levantado desde el año 2008, defender el Parque Nacional Yasuní, este paraíso de las especies. El país no puede olvidar que quienes llevaron los taladros chinos para destruir esta maravilla ecológica que es el Parque Nacional Yasuní, fueron los correístas. Por esa razón yo convoco también a la ciudadanía a pronunciarse en la consulta popular en defensa del Parque Nacional Yasuní. Otro de los grandes ejes es impedir que retornen aquellos políticos que se fueron y que ahora están planteando a nivel latinoamericano la creación de una moneda virtual. Recuerdan ustedes el sucre que yo mismo denuncié, que acabó convertido en una lavandería para lavar el dinero sucio de los venezolanos. Esta moneda que fue creada por Rafael Correa y el señor Arauz. Vamos a defender la dolarización. No vamos a permitir que regresen estos politiqueros que plantean volver a una moneda propia, destruyendo la dolarización. La economía ecuatoriana ha logrado sostenerse, pese a todos los problemas, gracias a la dolarización. Un combate radical en contra de la economía criminal. Gran parte del capital sucio, del narcotráfico, de la minería ilegal, de los sobornos y los sobreprecios de este país, está amenazando a la economía formal. Por esa razón, la invitación al empresariado decente de este país a enfrentar con valentía y derrotar también a esta economía criminal. Sin embargo, Fernando, los partidos políticos no están en su mejor momento y pues también quienes integraron la Asamblea Nacional, también usted conoce que tuvieron el 4% de aceptación a nivel nacional. Pero desde su punto de vista, ¿y usted cómo se califica? ¿Usted pasaría la primera vuelta electoral? Bueno, las encuestas lo dicen todo. La gente en la calle está marcando claramente esa orientación. Y vea, yo justo provengo de una asamblea a la que yo planteé la aplicación de la muerte cruzada de este recurso constitucional desde el comienzo. Lastimosamente, el presidente Lazo no quiso escuchar. Esta asamblea mediocre, impresentable, donde había asambleístas violadores, pandilleros, gente que no paga las pensiones alimenticias de sus hijos, 16 glosados, 17 con informes con responsabilidad penal. Esta asamblea, impresentable, reitero, debió irse a la casa hace mucho tiempo. Por esa razón, hoy estamos convocando y presentando gente nueva y gente valiente. La lista nacional de asambleístas de nuestro movimiento, de nuestra coalición, estará liderada por el general Patricio Carrillo, un ciudadano quizá de los más calificados para enfrentar con la ley y con las armas la lucha contra las estructuras criminales. ¿Ana Galarza también está confirmada para que también vaya por asambleísta? No le escuché, ¿verdad? ¿Ana Galarza también es parte del movimiento de ustedes? Es una decisión que está tomando la agrupación de la provincia de Tungurahua. En las próximas horas se conocerá la definición de las listas en cada provincia. Lo que yo puedo ahora ratificar y confirmar es que quien liderará la lista nacional de asambleístas es el general Patricio Carrillo. ¿Ya tienen quizás la fórmula quien irá con usted para la presidencia y vicepresidencia de la República? Estamos en conversaciones con sectores gremiales, empresariales y organizaciones políticas, principalmente de la costa, para anunciar en las próximas horas el binomio presidencial. ¿Hay la probabilidad de que quizás una mujer vaya para la vicepresidencia? Me encantaría. ¿Por qué no? ¿Quizás tienen algunos nombres que estén embarajando? No quisiera adelantarlos. ¿Pero lo han pensado en todo caso? Puede ser. Principalmente la opción número uno es una mujer. Qué bueno. En elecciones anteriores, Fernando, muchos candidatos no han estado afiliados a los partidos políticos, incluso a quienes han representado, como es el caso ahora, de quien va para la presidencia, el candidato Jan Topic. ¿Cuál es su punto de vista y su opinión al respecto? Yo no hubiese querido opinar de los demás candidatos de su trayectoria. No me corresponde, eso le corresponde a la sociedad. Pero lastimosamente, sobre este caso, yo fui quien inició una investigación en el año 2014. Y ustedes pueden leer en el portal, en la revista digital Plan B, una gran publicación donde revelé los intereses del señor Tomislav Topic y su hijo. Y Jan Topic, el accionista mayoritario, hasta hace cuatro días que, antecito de anunciar su candidatura, ha transferido, ha trasladado sus acciones de Telconet a su padre. El señor Jan Topic recibió en su cuenta del banco Merrill Lynch de los Estados Unidos 13.5 millones de dólares provenientes de la empresa Grower International, una empresa offshore domiciliada en las Islas Marshall, que recibió el dinero de Odebrecht por sobornos de Odebrecht. Es decir, dinero corrupto, dinero robado por la empresa Odebrecht en proyectos de construcción aquí en Ecuador, acabó en las manos del señor Jan Topic. Ese dinero estaba dirigido al señor Jorge Glass y a su tío fallecido, Ricardo Rivera. En términos sencillos para la gente, el señor Topic acabaría siendo como una especie de testaferro de Jorge Glass. Ese dinero, 13.5 millones de dólares, que no lo digo solo yo, lo dije en un portal periodístico y luego lo confirmó la Fiscalía General del Estado, habría sido invertido en la construcción del cable submarino que une Miami con Ecuador. Es decir, que genera el monopolio, casi el monopolio del dominio del Internet en este país. Yo les pregunto a los ecuatorianos, ¿ustedes están de acuerdo con que alguien que recibió dinero de los sobornos sea candidato a la presidencia? ¿Usted cree que todavía existe ese acuerdo entre la sociedad cristiana con UNES, ahora para terciar la presidencia de la República, Fernando? Yo puedo entender claramente que el correísmo juega varias cartas. Si lanza su candidato presidencial, sería la una opción. Y la otra opción, sin duda, es de candidato prestado por Jorge Glass al Partido Social Cristiano, un partido que realmente está en el piso. Fernando, el Comité Ejecutivo Nacional de Avanza hizo un llamado a todos los partidos políticos y ciudadanos a unirse a una gran plataforma de diálogos. En el caso suyo, ¿está dispuesto a dialogar con los otros candidatos para la presidencia de la República? Mira, aquí no se trata de hacer boletines de prensa. Se trata de, en la práctica, si están dispuestos a sentarse a conversar. Yo no he recibido una sola invitación del señor Otto Sonnenkortner, tampoco del movimiento Avanza que usted hace referencia. Yo públicamente he dicho y me ratifico hasta el día de hoy que no tengo ningún inconveniente en sentarme a conversar con aquellos candidatos que representan la tendencia. Jamás conversaré con quienes provienen de las estructuras criminales que han gobernado este país en los últimos 15 años. Gracias a Fernando Villavicencio, quien estuvo con nosotros en esta mañana, precandidato presidencial. Gracias, Fernando, por habernos atendido en este día. A usted. Un sentido abrazo.